La participación, lo que nunca nos hicieron a alguien, pero el drama es que no lo matan, no valor mucho lo que es la costumbre. En las calles de la ciudad, lo que es el drama, es que no hay nada más. Importante, con esto, doctora, el principio, la educación, la cultura, la cultura es muy importante. Recordar es volver a vivir. Cuando pase la entrega de solicitud, te voy a firmar con el profe. Cuando pase la entrega de solicitud, te voy a firmar la entrega de solicitud.